Sería un pecado que los amantes del boom del rock en español se pierden la gira Huevos Revueltos, que vaticina una fiesta con tres horas de puro rock. Por primera vez en León Hombres G y Enanitos Verdes unirán sus éxitos el viernes 16 de noviembre en el Poliforum. Vienen como nunca los hemos visto, todos juntos. Es una experiencia que no se repetirá porque comúnmente los artistas tocan en su espacio, pero ellos se unirán para cantar las canciones de ambos, adelantó Mario. La banda de rock argentina, enanitosverdes.foto Google Ad Choices Advertising Real Invented by Teas la banda de rock española, hombresg.foto Google se esperan más de 5.000 fans El boletaje para este espectáculo también pinta bien, por lo que se esperan más de 5.000 personas. Los precios de los boletos ya incluyen el cargo por servicio, y se pueden adquirir en Holiday Inn, Plaza del Zapato, y a través del sistema www.tiquetone.mx. El coste de los boletos es de 2.167 dólares en VIP 1.711 dólares en oro 1.369 dólares en oro Lateral 1.255 dólares en plata 913 dólares en plata Lateral 570 dólares en grada Nosfálgicos éxitos Entre las rolas que tocarán hombres hey enani y dos verdes se encuentran El ataque de las chicas cocodrilo Devuélveme a mi chica Suéltate el pelo Luz de día Lamento boliviano Muralla verde Te quiero Entre otras La gira huevo revuelto se presentó en varios lugares de la República Mexicana, y León, como ciudad rockera, no podía quedar atrás. Te puede interesar, más video Ella es la joven de Guanajuato que pone su sazón a Masterchef México 2018 más resalta a Guillermo del Toro en el programa del Festival de Cine de León y más Carlos Rivera confiesa en la voz México el martirio que bebió en televisión azteca No, noona encarles de Não, noona encarles de La concurrida ¿Qué es lo que se ven? Gracias.